¡Suscríbete al canal! Voy a decir, ayer subí el vlog del día 2, hoy, el 3, porque a veces yo cuando ando en las tiendas no llevo mi teléfono. A mí no llevo mi cámara, entonces grabo con mi teléfono. Entonces estaba tardando mucho que se bajara el clip a mi computadora. Entonces tuve que esperarme un buen rato y era muy tarde porque llegué a mi casa como a las 7 de la noche. Llegué a mi casa y por eso lo subí, lo terminé de editar como a las 12 y media de la madrugada. Porque pues quería ponerles el vlog para que lo tuvieran para el día de hoy. Entonces por eso estuvo tarde el día de hoy. Pero hoy voy a tratar de subírselos a las 7 como les dije. Esa es mi meta, subírselos todos los días a las 7 de la noche para que pues tengan el video para el día siguiente y así más. Entonces ahorita ya dejé a las niñas a la escuela. Necesito ir a la Costco, pero la Costco no abre hasta las 10. Mi hermana me va a hacer el favor de recogerme a la isla de la escuela el día de hoy. Entonces no voy a tener que venir para acá porque quiere que le componga sus pestañas. Quiere que le haga un fill a sus pestañas. Entonces se las voy a arreglar el día de hoy. Entonces necesito ir a la Costco, pero no abre hasta las 10. Y no sé si irme a mi casa a esperar y después volverme a ir por Matías. Pero la Costco que está por mi casa no me gusta mucho. Siento que se llena mucho, pero todas las cascos son iguales. Pero yo pienso que voy a ir a mi casa a ver si agarro algo de comer. No he desayunado nada. Me duele la cabeza. Ahorita me tomé como una pastilla de esas de vitamina C. Porque siento como que me quiere dar. Me quiero enfermar. Y no quiero enfermarme. Entonces me tomé una vitamina C. Y me tomé mis otras vitaminas que me tomo pues siempre. Entonces sí, familia Spanglish. No sé, ahorita estoy manejando. Entonces les voy a dejar de grabar. Y ustedes en el próximo clip van a ver a dónde estoy. Pues sí. Si todavía no se han suscribido, no se olviden de suscribirse. Presionando esa cajita roja que dice subscribe. Para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue, 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 sigue creciendo. Con la gracia de Dios. Y no se olviden de presionar la campanita. Para que les manden notificaciones a todas ustedes. Para que vean mis videos cuando apenas salgan. Y sí. Sigamos con el video. Ok, bye. Ok, familia Spanglish. Estoy en mi casa. Me vine a mi casa. Vine a estarme un ratito aquí antes de irme. Porque la verdad, la verdad, no me siento bien. Pero voy a desayunar. Pasé por McDonald's a comprar un sándwich. No sé si es nuevo, pero me gusta mucho comérmelo. Y es el sándwich de el Chicken McGriddle. Mamá, no, no, no. No. Esa es la palabra favorita de Matías. No. ¿Ves? ¿Ves? No sé si es nuevo ese sándwich de desayuno. Pero me encanta. Y pues compré uno. Me lo voy a comer. Voy a ver un poquito de una serie que estoy viendo. Y voy a mandarle un mensaje a mi hermana. A ver si ella quiere ir conmigo a la Costco. Para ir juntas ya después que venga Isla. Pero sí, vamos a desayunar. Y después, después, les grabo. Familias de English. Miren, Familias de English. Este es el Chicken McGriddle. Es pollo. Y el pan es como pancake. Es pan como de pancakes. So, está como salty y sweet. Como saladito y dulce a la misma vez. Está súper delicioso. Si todavía no lo han probado, vayan y pruébalo. Y me dejen, déjenme saber si les gustó o no. Pero a mí me gusta mucho este Chicken McGriddle. Ya le mordí, miren. No, no. Y Matías no quiere su papa. No. ¿No quieres? No. ¿Estás no hungry? Oh, ¿quieres un sándwich? Ok. No. ¿No? Matías, ven aquí. Miren, Familias de English. Yo a esta señora le compro todos los moños que Isla usa. Ay, los moñitos, los bows que Isla usa. Isla usa. Ella hace unos moños muy, muy bonitos. Más tarde les voy a enseñar unos que les he comprado a ella. Pero ella la puede encontrar en Facebook. Se llama Leslie's Boutique. Y hace unos moños súper, súper bonitos. Buenas calidades, buen precio. Y ella los envía por todos los Estados Unidos y a Puerto Rico. Entonces ahorita la estoy viendo y vamos a... Voy a ver a ver si le compro unos a la isla. Pero si quería compartirla, la pueden encontrar. Si encuentro su Facebook, lo voy a poner abajito en la caja de descripción para que vayan y la sigan. Y en el próximo en vivo que haga, le puedan comprar bows porque hace bows súper, súper bonitos. Más tarde se los voy a enseñar, ¿ok? Miren, ya no hay nada de papel higiénico en la casco. Miren, solo eso queda. Aquí está a 22 dólares. Ya. 22 dólares. Ya no hay. Ya no hay. Miren, todo está vacío. Ya no hay agua. ¿Verdad, Isla? Isla, ¿ya no hay agua? No hay agua. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a este canal. Hoy es día 4 del reto de subir videos todos los días. Ayer... Espérenme. Están un poquito sucios. Quiero que estén lo más limpio que puedan estar. Ayer, pues no les subí video del día 3. Y los voy a combinar el día de hoy. Sí les grabé. Les grabé un poquito de mi día. Pero no tuve tiempo de editar. Y los voy a combinar el día de hoy. Son el día 3 y el día 4. Van a estar juntos en el mismo vlog. Entonces quería venir a decirle eso a ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, les quiero dar las gracias a todas ustedes. Todas mis bellas, bellas viewers. Que comentaron y le estaban diciendo cosas bonitas a Tatiana. Que no está gorda. Yo siempre a ella le digo que no está gorda. Pero el mundo ahorita es como... Ya está muy feo. Y por muchos diferentes tipos de personas y cosas así. Por eso la gente piensa como piensa. Pero yo siempre le digo a ella que está bonita. Que está hecha perfecta en la imagen de Dios. Yo la hizo a ella como él la quería hacer. Y ella está bonita como está. Entonces le quiero dar las gracias a todas ustedes. Las que comentaron bellos comentarios diciéndole que ella no está gorda. Que está bonita. Muchas gracias a ustedes. Más tarde la voy a poner a ella que les dé las gracias. Ahorita está en la escuela. Y no la pude grabar porque pues la cámara la tenía en el baúl del carro. Entonces, sí. Muchas, muchas gracias a ustedes. Pero quería venir aquí a decirles que le dije, mira Tatiana, te voy a leer los comentarios de las suscriptoras que han puesto, que te han dicho cosas bonitas. Mira, te los voy a leer. Y empecé a agarrar mi teléfono y empecé a leer los comentarios. Y el primer comentario que leí me dio mucha, mucha, mucha risa. Porque no sé si esta persona trató de hacerlo como una broma, un joke el comentario. Pero por personas así, muchas mujeres piensan mal de su cuerpo o no se aman de la forma que están. Y siempre quieren arreglarse, cortarse aquí, operarse aquí, por eso. Yo pienso que por personas así, por comentarios así, las personas no se aman a sí mismas. Ahora, le empiezo a leer el comentario y dice, hola, dice, Tatiana, tú no estás gorda. La que está gordita es tu mamá. Y ponen como caritas que se están riendo. Ese comentario a mí no me molestó porque pues yo sé que estoy gordita y no me miento y digo que no estoy gordita. Yo sé que estoy gordita, pero no tienen que traérmelo a cámara y decirme, pues, oh, tú no estás gordita, pero tu mamá está gordita. Y nos empezamos a reír todas, la Pita, la Tati, todas, todas nos pusimos a reír porque por comentarios así, la juventud nos está amando. Por eso hay muchas cosas malas en este mundo, por gente que piensa así o no se aguanta o piensa que esos comentarios no van a herir a la persona. Y piensan que por poner caritas de reírse es un joke. So, eso fue mi día esta mañana. También fuimos a comprar unas donuts. Yo creo que Pita me grabó ordenando. Eran unas donuts súper chiquitas así de Krispy Kreme. Estaban buenas, pero se les olvidó darme otra dona que había ordenado y una leche. Entonces pagué extra y no me dieron mis cosas que me tenían que dar. Pero sí, quería compartirle eso con ustedes, que a mí esas cosas no me molestan. Esas cosas, miren, entran por un oído, se me salen por otro oído. Y yo sé, yo me quiero, Diosito me quiere a mí, Diosito me quiere como yo soy y lo demás no importa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el día de hoy. Quería venir a abrir el blog. Ahorita vamos, yo y Matías vamos a ir a Target porque tengo que ir a comprar unas cosas en la Target. Y luego a ver qué pasa el día de hoy. Ya, a ver qué pasa. Pero sí, familia Spenglish, los quiero mucho. A todas ustedes, mis bellitas. Buenas vibras de suscriptoras que tengo. Las adoro y las amo. Y algún día quisiera conocerlas a todas y darle un gran, gran, gran abrazo a todas ustedes. Pero sí, sigamos con el día. Miren, miren, ya andamos en el Target y Matías no se sienta. Quiere andar parado de volver, ¿verdad, Matías? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Mmm, papau. ¿No papau? Papau. Ok, familia Spenglish, ya salí de la Target. Les digo que no compré tanto y gasté muy mucho. Ah, solo vine a buscar aguas porque ayer no había agua en la casco. Y aquí tampoco no había. Y no sé ni cuánto pagué por este poquito de aguas. Son 15. No sé ni cuánto pagué. Pero es lo único que había. No sé ni cuánto salieron estas aguas. Pero tuve que comprarlas porque, pues, no hay agua en la casa y ocupamos agua. Entonces, sí. Aquí está la otra. Déjenme que no se me caigan. Matías me quiere ayudar. ¿Verdad, Matías? Mírenlo. Say hi. Hi. Matías me ayudó con las paper towels. ¿Qué pasó? Matías me ayudó con las paper towels. So, ya salimos de la Target. Y ahorita voy a ir a la UPS a regresar unos paquetes de Amazon. Que ya no ocupo unas cosas para que me devolvieran mi dinero. Y ahí es donde vamos ahorita. ¿Ok? Bye. 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 Y me acabo de fijar que te dejé la cámara encendida todo el tiempo desde que les grabé el intro del video. Pero les quería compartir todo lo que compré en la Costco. Lo que pude encontrar en la Costco de reserva. Por, sí. ¿Algo pasa? Yo les voy a decir lo que compré en la Costco y lo que compré hoy en la tienda de Target. Pero no fueron muchas cosas. Son bien poquitas. Pero, a ver, Matías. Ahorita les enseño. Acabo de llegar de mi casa ya de dejar a las niñas y les cuento que no. No. Me siento bien. Me duele la cabeza. Me duele mucho mi cabeza. Y como que siento mucha presión en la cabeza. Y como que hoy no he estado como en buenos ánimos. Como que me siento muy triste el día de hoy. Ustedes saben. A veces tengo unos días así. Entonces, sí, familia Springliss. Déjenles comparto lo que conseguí en la Costco y en la Target. Miren. Aquí está todo lo que conseguí en la tienda. Esto ya lo tenía. Esto lo voy a ocupar para mi estudio. Donde tengo, hago mis pestañas y mis uñas. Entonces, miren. En la Target fui y conseguí mis... Estas son mis toallas, toallitas favoritas para limpiar. Estas son mis favoritas. Siempre las compro en la Walmart. Pero me dio flojera. ¿En el momento? No. Dios mío santo. Estas las compré en la Walmart. Las compro en la Walmart. Pero tenía flojera de ir a la Walmart. Entonces, las conseguí en la Target. Estas las ocupo. Estas no las voy a obtener como de reserva. Las ocupo porque yo uso mucho estas. Este fue el papel que vieron ustedes. Que era lo que solo tenía la Costco. El Charming Ultra Soft. Entonces, compré una bolsa. No encontramos el de la marca de Costco. Porque ya no tenían. Tengo dos cajas de estas de Capri Suns. Pero ya no están las dos. Caja de estas de Capri Suns. Yo me acuerdo que compré dos. Pero no las veo. Pero tengo una caja de Capri Suns. Después compré esta caja de cereal. Y viene el Trix y el Coco Puffs. Compré... Déjenme les enseñar. Compré de estas toallitas Always. Porque me gusta tenerlas siempre. Lo compré. Y tenían un especial hoy en la... En Target. Si comprabas cuatro paquetes. De la marca Always. Y las otras. No sé si las otras marcas que tienen. Yo siempre compro Always. Te daban una tarjeta de cinco dólares. Entonces yo compré cuatro. Proveché el especial. Y... Compré. Y ya tengo para... Cuando se me acaben. Me gusta tener de estas. Porque uno nunca sabe. Después compré... Peanut Butter. Estas Apple Sauces. Pamatías. Tres cajas de Mac and Cheese. Estos pancitos para Matías. Porque a él le gusta comer estos pancitos. Dos pomos de estos jugos de mango. Una caja de Hello Pandas. Una caja de Gansitos. Una de estas de Chicken Breast. Como Tuna. De Chicken Breast. Después compré estas Granola Bars. Una caja de frijoles de Rosarito. No me gustan muchos estos. Pero es bueno detenerlo por cualquier emergencia. Las únicas aguas que encontré en Target. Que les enseñé. Y compré dos. Estas y esas. Ahí está el otro jugo. Y allá están las Pepsi's. Que no pueden faltar. Y eso fue todo lo que compré. Pero no veo la otra caja de Capri Suns. Y se me hace que yo compré dos cajas de Capri Suns. Le voy a preguntar a mi hermana. Y dos cositas que compré para mí en la Target. Ojalá me puedan oír con todo esto. Porque Matías. Matías. Mis manos han estado muy muy resecas. Ahorita en este tiempo del frío. No sé por qué. Nunca me había pasado. Y yo siempre soy de usar las lociones de Bath & Body Works. Las de las manos. Me encantan esas. Y siempre me funcionan. Pero. He sentido que mis manos han estado más más resecas. Y me he hecho esa loción. Y no. No me hace nada. Entonces compré esta. En la Target. Y esta es de Endurin Advanced Therapy Hand Cream. Y dice que es para dry hands. Para las manos resecas. Entonces. Compré esta. Las voy a probar. A ver si me ayuda. Y andaba buscando como. Un pintalabios. Que no fuera pintalabios. Que fuera como gloss. O. Como chapstick. Como esa forma. Y encontré estos dos. Uno es por E.L.F. Y el otro es por NYX Cosmetics. No. Los dos son de E.L.F. Los dos son de la marca E.L.F. Yo creía que era de NYX. Pero son de E.L.F. Y. Déjenme les enseño. Este. Es un lip plumping gloss. O dice que. Cuando uno se los pone. Hace que el labial. Pues. El labio se vea más como. Más grande. Pero yo no lo compré. Por eso. Yo lo compré. Porque pues ando buscando algo como un gloss. Pero como que no se vea. Tanto el color. Como que se vea natural. Entonces compré este. Este es en el color. Sparkling rose. Déjenme los. Las acomodo. Para enseñarles. Los voy a poner ahí. Ojalá que se vean. So. Este es el. Sparkling rose. Vamos a abrirlo. Y dice que está. Hecho como con aceite. Es lo que leí aquí yo. En el. En el estramo. Donde los tenían. A ver. Viene siendo como un gloss. Oh yeah. Huele rico. Así se ve. No ve. Si ven el color. Viene siendo como un gloss. A ver. Que pasa. Yo no quería un gloss. Porque no me gusta sentir los. Los labios como. Pegajosos. Entonces yo quiero como un. Chopstick. Pero con color. Entonces yo pienso que. Este me va a funcionar. Este es un super. Alp. Sheer stick. Ay Matías. Y vamos a ver. Yo quiero. Yo pienso que este va a ser. Oh. Ya miren. Si ven. Este está bonito. Y cuando uno lo difumina. No se ve tanto. No se ve tanto. A ver. Bien pigmentado esta cosa. Mamá. Mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Pues si. Le vamos a dar un try. Cuando ya tenga mi maquillaje. O me. Cuando me maquille. Lo vamos a probar. Y yo les voy a dejar saber. Si están buenos. O no. Entonces. Si. Familia Spanish. Vamos a seguir. Voy a averiguar. ¿Dónde está mi otra caja de Capri Suns? Y voy a seguir editando el video del día 3 y 4. Y nos miramos. En el otro clip. En el próximo. Próximo clip. Ok. Bye.